hola bienvenidos vamos a ver cómo cambiar entre divisas utilizando tan solo windows 11 esto es no necesitamos ningún navegador ni siquiera necesitamos tampoco a google la segunda forma tampoco internet basta con ir al menú de inicio y escribir convertir una cantidad de la primera moneda a euros yo creo que ya con el ejemplo se entiende perfectamente cómo funciona esta forma aquí en el primer cuadro podemos modificarlo en lugar de 12 14 y ya verá como instantáneamente es que lo hacer la conversión de aquí podemos seleccionar otra moneda y aquí podemos seleccionar otra que tenemos un historial ya cómo se convierte si queremos información más precisa o más amplia bajamos para abajo y no metemos ya en alguna web la segunda forma es con la calculadora algo que a pesar de ser un truco bastante sencillo y fácil mucha gente no sabe la calculadora de windows 10 y del 11 tiene esta función la abrimos no la he buscado en el buscador aquí calculadora escribimos y en las tres las tres rayas está horizontales es un menú donde podemos elegir convertidor de moneda en el primer campo elegimos la moneda que queramos convertir 100 aquí vamos a dejar euros tenemos la moneda aquí la cantidad 80 lo convierte en forma instantánea a euros si queremos saber los tipos que actualizado vamos a actualizar tipo las cantidades también se pueden copiar marcando las botón derecho y copiar y ya está yo creo que aquí lo voy a dejar espero que os haya gustado si ha sido así por favor dejarme un like y bueno pues que tengan un buen día chao